Amigos de todos los continentes, las islas del Pacífico, las del Caribe, las del Atlántico, esta hermosísima sirena que me acompaña el día de hoy no es otra, sino Gaby la hermosísima Acuña. Menos mal que te fuiste hacia las islas del Caribe, llegó el verano Dani, con ella pues el momento de la diversión, arenita, playita, un coctelito, pónganse cómodos porque yo Pisa Esteve Entretenimiento Total comienza ¡Ya! Hoy en nuestro estudio desde España, Marc Clotet, quien nos habla de su más reciente film. También el actor protagonista de Lowriders, Theo Rossi. Además, un reportaje de las top series latinas, la lista de los cinco actores y actrices hispanos del momento y los adelantos del cine en español. Más quedan atrapadas en un bar cuando matan a un... Amigos, hoy tenemos un programa dedicado al idioma español. Al español y a todos los que nos gusta ver series en español, películas en español, cine en español, que realmente es de alta calidad y pues bueno, hoy vamos a darle un homenaje a todas estas grandes producciones. Espero que se entienda, cine, televisión, series que se hacen en español. No es que tienen subtítulos, jajajaja, ni doblaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste sea malo, Dani! ¿Qué te parece si para que la gente lo olvide rápidamente... ¿Qué empezamos a ver? Bueno, tenemos una entrevista muy especial con Marc Lotet, el jugador de ajedrez se llama esta película. Quiero que la disfruten en Show Business TV. Está con nosotros hoy un invitado de lujo, un actor español que se las trae y que lo está haciendo muy, pero muy bien. Se trata de Marc Lotet. ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¡Qué placer tenerte! El placer es mío. Bueno, además que acabas de terminar la película El jugador de ajedrez. Sí, sí. Y antes de que nos cuentes tu experiencia, yo lamentablemente no la he podido ver todavía y ya hablaremos de eso porque quiero que me digas qué es lo que le hace falta al cine español. Para que termine de pegar y lo vean en todas partes del mundo porque es difícil conseguir esas piezas aquí. Pero quiero que me hables de la película. ¿Qué tiene El jugador de ajedrez diferente? ¿Qué propone al resto de las películas de la Segunda Guerra Mundial o aquellas que hacen una crítica a francos? Mira, para mí El jugador de ajedrez es una película que rodamos en Budapest. Bellísima la ciudad. La ciudad es preciosa, quedé enamorado. Y El jugador de ajedrez es una película que habla de amor en tiempos de guerra. Y para mí lo que tiene de especial es que no es una película que hable de héroes como estamos acostumbrados a muchas producciones hollywoodienses. Que siempre hay alguien que al final, el protagonista, pues tiene un acto heroico y se convierte en el Superman de la película. Esa es la necesidad de tener los calzoncillos por fuera. Exacto. Pero metafóricamente, que siempre buscamos a alguien que va a hacer algo aplaudible y decir, mira, pues ha salvado la humanidad, ha salvado X personas, ha hecho algo. Aquí habla de personas corrientes que de la noche a la mañana sus sueños se ven truncados por una guerra. Empieza con la Guerra Civil Española y luego con la Segunda Guerra Mundial. Y todos esos sueños que tenían se desvanecen y lo único que pueden hacer es intentar sobrevivir para que llegue un mañana. Y es su función, ¿no? Y es su máxima aspiración. Entonces, para mí es una película que habla de cómo a ti o a mí, si de repente, estando ahora en Miami, cómo pasa en Siria, cómo ves Venezuela, cómo está la situación, dices, o sea, países, ciudades, o sea, que es que nos puede tocar. A mí lo que me gusta también de esta película es que habla de algo que sucedió hace 70 años, pero que hoy en día está sucediendo. O sea, que no por desgracia, ¿no? Porque parece mentira que el ser humano no aprenda de estos errores. Y en el siglo XXI sigamos viviendo estas cosas. ¿Y tú qué crees de esa gente que en España, por ejemplo, todavía extrañan a Franco? ¿Crees que es posible extrañar a un personaje como Franco? Yo creo que no merece ni gastar un minuto del tiempo hablándolo. Me parece que es como gente en Alemania, ¿no? Que unos movimientos nazis, ¿no? O todavía, o sea, peligrosidad con movimientos políticos de ultraderecha, ¿no? Que parece que están ganando como fuerza en Europa y en el mundo en general. Y yo pienso que es una pena y que de verdad, que el ser humano lo que tiene que hacer es parar, pensar. Y yo creo que somos buenos por naturaleza. Y creo que es un poco el mundo el que nos acaba convirtiendo y las grandes corporaciones y ciertas entidades que hacen que los humanos acabemos luchando entre nosotros cuando en el fondo realmente nos amaríamos. Y no crees tú que ese resurgir de la derecha y de ese odio que se puede sentir de ese lado, que es como tonto ponerle una etiqueta de derecha, pero no crees que es una reacción a todo lo que hemos avanzado a nivel de humanidad, de humanismo, de ser liberales como somos, y que hay una pequeña facción del mundo que se presenta como resistente a ese cambio. Entonces, que se vea inherente al ser humano. O sea, si está, quiero decir, es que existe y hay gente con cabeza que incluso piensa así, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una autocrítica porque hemos llegado a este extremo y qué es lo que tenemos que mejorar para que como sociedad vayamos a construir un mundo mejor, que yo creo que es lo que todos anhelamos y queremos, ¿no? Entonces, y para mí es eso, hace falta parar y pensar y ser consciente de que la vida está hecha de pequeñas cosas y que no hay nada más bonito que respetar al otro y que, sobre todo a mí, mi religión o la que más me gusta, o que pienso que aglutina a todas, es el hecho de decir, no hagas nunca al otro lo que no te gustaría que te hicieran. No hagas al otro como te gustaría que te lo pararan. Lo mismo. Entonces yo creo que si esto nos lo aplicásemos todos, el mundo sería otro. Quiero que hagamos una breve pausa porque empezaste a hablar de cine norteamericano, y quiero que hablemos de cine español versus el cine norteamericano luego de la pausa porque tenemos mucha tela que cortar. Tela marinera. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya regresamos con mucho más de Showbiz de TV. ¿Tú sabes que él tuvo que, aunque él sabía jugar ajedrez, como lo dijo en la entrevista, tuvo que depurar su técnica para que al menos le creyeran que estaba jugando? Bueno, no es tarea fácil tampoco, ¿no? ¿Tú sabes jugar ajedrez? No, para nada. ¿Dóminó? 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 ¿Dóminó, claro. ¿Tú puedes bien nominar? No, no juego bien, pero por lo menos sé poner y trato de la cochina. Sí, parchís jugaba. Parchís, bueno, ella acaba de decir la cochina. Para quienes no saben de lo que está hablando porque no viven en Venezuela, es el doble seis. Y hace bastante ruido con la pieza, es lo máximo. Elegante. Ella es tan elegante, tan, tan, tan. El glamour total. Mira, lo que sí es glamoroso es este top, esta lista que te traigo, Dani. Porque son, pues bueno, las top, las mejores series en español que hemos visto. Yo chequeé la lista y muchas de ellas, pues yo me las vi completitas. Bueno, vamos a verla, a ver si a mí me gusta alguna vez. A continuación, te presentamos las top series hispanas del momento. Velvet. ¿Eres una de los nuevos camareros? No, estoy buscando a Cristina Almedo. Cristina ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Pide, creo que le ha pasado algo. Y que alguien ha montado toda esta farsa para ocultarlo. Alicia, yo te... Para ti, señorita. Las Chicas del Cártel. El cartel de los sapos. Colombiano, ¿no? El único trabajo más peligroso que trabajar en un cartel. La embajada. La mujer de Eduardo, el segundo de la embajada. ¿Tu marido se ha hecho cargo de la embajada desde que murió el anterior embajador? Sí. Y si le dejan, se hace cargo del país entero. El señor Paco Cadenas, el embajador, don Luis Salinas. Todas están pegadísimas. La gente ahora, por ejemplo, está súper pegada con las chicas del cable. Pero... Que no son las chicas del can. No. Estuvieron pegadas con ellas en algún tiempo. También. Es supuestamente el que hace chistes malos. El que tiene la exclusividad de los chistes malos. ¿Vale como Juana la cubana? Mira, mientras nosotros bailamos como Juanos los cubanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí está nuestro social media. Por favor, escriban. Vean las fotos de esta hermosísima mujer. Las dietas, las recetas, todo lo que hace que es increíble. A Dani no lo vean porque él salió de Instagram. Todavía no entiendo. No, ya regresé. Ah, welcome to the family. Ay, gracias. Regresamos nosotros en breve. La lista de los cinco actores y actrices hispanos del momento. Y los adelantos del cine en español. Las chicas quedan atrapadas en un barco. Estás. Las chicas quedan atrapadas en un barco.